Tengan todos muy buenos días. En este jueves 15 de abril vamos a agradecerle al Señor este día sacerdotal. Oremos por nuestros sacerdotes, por nuestra iglesia, por los consagrados, por las religiosas y minoristas, por todos aquellos que le sirven con amor al Señor y entreguémosle también nuestras familias y seguimos orando por los enfermos. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículos 31 y siguientes. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio. Y nadie asenta su testimonio. El que asenta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla de palabra de Dios porque no da el espíritu con medida. El que cree en el hijo posee la vida eterna. El que no cree al hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Hoy todos somos llamados a dar testimonio de lo que somos, de lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. El hijo da testimonio del Padre y por eso habla del cielo, pero también de la tierra. Tenemos que convertirnos, queridos hermanos, en anunciadores de su palabra. En dar a conocer a ese Dios que es maravilloso y sobre todo en creer. Creamos para que alcancemos la vida eterna y ayudemos a muchos que quizás han perdido esa alegría de confiar en el amor y la voluntad de Dios. El mundo a veces se interesa por nosotros y desea lo mejor de nosotros. Que Dios nos ilumine en esta mañana, que nos dé la alegría de sentirnos bendecidos todos los días por Dios. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos. Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompañe.